No me preguntes qué me pasa Tal vez yo mismo no lo sé Préstame unas horas de tu vida Si esta noche está perdida Encontrémonos los dos No me preguntes ni mi nombre Quiero olvidarme hasta que soy Piensa que tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombre No es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu capellillo Pensaré que solo es bello este instante del amor Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu capellillo Pensaré que solo es bello este instante del amor Pero no, no me preguntes nada Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor Emborrachame de amor Haz lo que tú quieras Pero emborrachame de amor Emborrachame de amor Emborrachame de amor En Jesucristo